Música Al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu gracia amor Me compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adora Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti Postrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Señor Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Y siempre quiero estar para adorar Te adoro a ti Señor Te adoro a ti 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 Gracias.